Y es la hora de comenzar, oye esta canción Es la hora de activar, oye mi voz 1, 2, 3, 4, nos vamos al suelo Estás preparada, atenta Es hora de cruzar la cadera y desbloquear Para un lado 1, 2, 3, 4, para el otro lado 1, 2, 3, 4, repetir 1, 2, 3, 4, para el otro lado 1, 2, 3, 4, ahora tocas mirar el cuco Manos a la rodilla y apretamos contra el bode 1, 2, 3, 4, ahora la otra pierna 1, 2, 3, 4, y repetimos atentas 1, 2, 3, 4, ahora la otra pierna 1, 2, 3, 4, ahora turno de mover la cintura Brazos en cruz, pies al suelo y piernas flexionadas Va moviendo hacia un lado y hacia el otro 1, 2, 1, 2, repetimos 1, 2, 3, 4, cambiamos al suelo 1, 2, 1, 2, 1, 2, repetimos 1, 2, 3, 4, cambiamos al volar Es el turno del 90, 90 Siéntate, apoya tus manos en el suelo Mueve tus rodillas hasta el suelo 1, 2, 1, 2, repetimos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Para un lado y el otro lado Y ahora toca cambiar Nos damos la vuelta Vamos, no te retrases Ese es el perrito Mamonetano, tumbada Y ahora hacia atrás Estira la espalda Baja tu pecho Llegas al suelo El perrito, el perrito 1, 2, 3, 4, de nuevo 1, 2, 3, 4, ahora Entramos de animal Es el turno del gato y la vaca 4 patas al suelo El gato, barato, barriga, cielo y cabeza abajo 1, 2, 2, la vaca Pa' vaca, bajo y cabeza pa' arriba 1, 2, 2 El gato, el gato y cambia 1, 2, 2, 3, 4 Hemos terminado con los animales Ahora el corte me da la aguja Pasa tu mano derecha pa' la izquierda Porque va lejos, queda lejos 1, 2 1, 2, 1, 2 Atenta que solo queda uno Esto es una canción así que solo falta DJ Una mano a la nuca y gira el tronco Sube el codo 1, 2, 1, 2 Despacio 1, 2, 1, 2 Cambia de mano ahora de nuevo 1, 2, 1, 2 Despacio 1, 2, 1 El brazo al cielo Atenta que solo queda uno Esto es una canción así que solo falta DJ ¡Suscríbete al canal!